el gran premio de méxico es una mina de oro pero cuánto billete deja el monoplaza del mame el gobierno de la ciudad de méxico lo llamó el fin de semana más lucrativo del año en la capital si la palabra lucrativo fue la que utilizó la secretaría de desarrollo económico de la ciudad la derrama económica calculada por la serema fue de 19 mil 550 millones de pesos equivalentes a casi mil millones de dólares casi la mitad de esos ingresos fueron por la venta de derechos a medios de comunicación por las transmisiones del evento por unos 9 mil 563 millones de pesos entre servicios de alojamiento transportes de taxis y vehículos de aplicación restaurantes unos 2 mil 800 millones de pesos pero lo que pagaron los aficionados nos vuela la cabeza por venta de boletos ingresaron 5 mil 172 millones de pesos entre los 404 mil aficionados que asistieron al autódromo hermanos rodríguez por lo que en promedio la entrada por día costó 12 mil 800 pesos 38 mil 400 pesos por los tres días del evento que equivale a poco más de tres meses y medio de sueldo para el promedio del trabajador mexicano hay que ahorrarle chavos o esperar a que nos caiga una herencia para poder subirnos al monoplaza del mame